... Bienvenidos a Silvestria. En el programa de hoy estamos de celebración. Esta semana cumplimos un año desde que iniciamos las emisiones y entramos en sus hogares. La RTVE de Castilla y León hizo una apuesta decidida y firme por incluir en su programación un programa como este, Silvestria, de caza, pesca y naturaleza. Y creo que no nos hemos sentido defraudados, por supuesto, con la fidelidad que nos han demostrado durante todo este año, haciendo de este programa uno de los más vistos en nuestra televisión. Queremos darles las gracias por ello. Queremos anunciarles también que hoy es el último programa de esta temporada, pero no se preocupen. En septiembre volveremos con nuevos temas, nuevos contenidos y nuevos reportajes. Mientras tanto, durante estos dos meses les hemos preparado una selección de los mejores programas que hemos realizado durante todo el año. Seguro que los van a volver a disfrutar. Y queremos también decirles que, como el programa, lógicamente, es uno normal, de como otra semana cualquiera, tiene su reportaje de pesca, de caza y otro al final, que es una pequeña sorpresa. En el de pesca nos hemos ido a Cantabria, a intentar la pesca del salmón. Al final acabamos pescando reos, pero luego se lo voy a explicar con más detalle, porque también ha merecido mucho la pena estar allí y probar la suerte de pescar los reos. En caza queremos mostrarles un reportaje de algo que ustedes nos demandan continuamente, que es la caza con galgos. A nosotros también nos apasiona esta modalidad de caza y creo que van a disfrutar mucho con las buenas carreras que les vamos a ofrecer. Y en la parte final del programa, como les decía, les hemos hecho un pequeño reportaje para que vean cómo trabajamos, cómo es nuestro esfuerzo, nuestra dedicación en la realización de los reportajes. Y van a ver que a veces lo pasamos muy mal, pero también lo pasamos fantásticamente bien. Espero que los disfruten. Unos días antes de las lluvias que desbordaron todos los ríos del norte de España, nos fuimos a Cantabria, concretamente al río Deba, para intentar la captura del salmón. Ya sabemos que el salmón lleva unos años de capa caída y cada vez hay menos, y se pescan menos. También los cambios en la normativa, aumentando mucho la pesca sin muerte, han hecho que las capturas cada vez sean menores. Bueno, ya saben que somos partidarios de la pesca sin muerte total, pero mientras tanto intentábamos a ver si éramos capaces de sacar un salmón al menos para que lo vieran todos nuestros espectadores. Y la jornada se convirtió al final en una jornada de pesca de reos, que tampoco es una tontería, ojo, que para nosotros es uno de los peces más deportivos y más interesantes que el pueblo de nuestros ríos del norte. Ha sido una jornada, como les digo, muy bonita, de pesca de reos, un poco pronto para lo que suele ser la temporada, pero así todo han picado varios. Lo van a ver y lo van a disfrutar. Lo vamos a probar ahí en el pozo de la Matona, pues que está el río en condiciones, ya a ver si tenemos suerte y hay por lo menos un salmón y tiene ganas de picar y le tiraremos la mosca como podamos. Veremos primero a ver cómo está el río, para ver qué clase de hilo vamos a poner, pero... Hoy que hace el día que está así, pues bueno, vamos a empezar con esta cascada. Con esta mosca, si hay un poco de todo suerte, pues, y hay un salmón y tiene ganas de comer, pues posiblemente, pues, igual hacemos subir a ella. Joder, el río está muy bonito, está bueno, está limpio, tiene un color perfecto, pero bueno, quizás un poco alto, pero bueno, habrá que buscar alguna tablada por ahí, alguna colada de un pozo. De todas formas, pues vamos a tirar aquí unas cañadas contra la postura aquella, que es de salmón, y bueno, intentar a ver si por ahí hay algún pez que tenga ganas de coger una mosca, claro. Hoy acompañamos en el paraíso fluvial que es el río Deba, a caballo entre Asturias y Cantabria, al gran pescador cántabro Zapa, en busca de su primer salmón de la temporada. La pesca del salmón no es ni mucho menos fácil, pero enseguida el río nos depara la primera sorpresa. Un tirón en la cola de rata nos pone el corazón en un puño y a nuestro pescador también. Pero rápidamente se da cuenta que lo que tira al otro lado de la línea no es un salmón, sino un río, atraído por el colorido de la mosca. Y como es de rigor, de vuelta al agua. Bueno, pues por lo visto no parece que hay salmón o no quiere picar. Y bueno, ya hemos cogido un río pescando salmón, que me ha dado un susto terrible. Y bueno, vamos a cambiar a un poquitín a pescar a mosca seca, a ver si pescamos algún río, que están haciendo bastantes notatas y bastantes ignitas, y a ver si se ponen y cogemos algún río y nos divertimos. Estamos poniendo un subimago de ignita. Entonces es una mosca que anda, he visto alguna volar. Y bueno, y la vamos a ir poniendo ahora. Vulgarmente se suele llamar una carlina. Entonces está hecho de 300, luego seda, luego hacemos un saco alara ahí pequeñito y cul de canar. Y vamos a ver qué pasa. De buen pescador es saber amoldarse a las circunstancias. Si no hay salmón, buenos son los reos. El reo es la variedad migratoria de la trucha común, con un ciclo vital muy parecido al del salmón, si bien no realiza los grandes desplazamientos marinos de este, limitándose a costear próximo a la desembocadura de los ríos. Pronto vemos las primeras cebadas que nos indican que se encuentran activos. Activos, pero también muy selectivos. Este cabrón pasa la muerte y salta el brazo. Por fin ha engañado a uno con la imitación escogida. A pesar de no ser de gran tamaño, lo que sí es grande es su deportividad, ofreciendo siempre todos los ejemplares de esta especie una buena batalla al pescador, peleando hasta el último momento. Es sumamente importante aproximarse siempre a las posturas con gran sigilo, evitando alertarlos con las ondas que se producen al caminar en el agua, algo que Zapa sabe muy bien. Y es que la veteranía es un grado también en la pesca. Este gran campeón sigue por cada recodo del río en busca de la actividad de los reos, que aunque es algo pronto en cuanto a la temporada se refiere, ya van entrando en los ríos para cumplimentar su ciclo reproductivo. Y en estas consigue una nueva captura. Continúan saliendo de tamaño terciado. Y de vuelta al río. 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 con confianza a comer la mosca que Zappa le presentaba. ¡Y ahí está! Con delicadeza lo desanzuela y tras admirar unos segundos a este potente nadador, lo devuelve de nuevo al agua. Los lances y las capturas se van sucediendo a medida que transcurre la mañana, y lo que comenzó como una frustrante jornada de pesca de salmón, ha terminado por convertirse en un fantástico y divertido día de pesca de reos, en un privilegiado entorno y con un pescador excepcional. En todas las modalidades de caza, más que aficionados, hay verdaderos apasionados. En el caso concreto de la liebre con galgos, ¿qué le vamos a decir? Sin duda, gracias a la demanda que ustedes nos hacen de este tipo de reportajes, nosotros se los ofrecemos en esta modalidad de caza. Vamos a pasar una jornada, como les digo, de caza de liebre con galgos. Ha sido una jornada fantástica, con muchas carreras, en la que estaba también presente nuestra campeona de la Copa Castilla, la perra morucha. Que disfruten con los lances, que son muchos y muy buenos. Una de las modalidades de caza que más pasiones levanta, y una de las más demandadas por nuestros espectadores en el programa Silvestria, es sin duda alguna la caza de liebre con galgo. No es difícil encontrar en nuestros campos, cualquier día de la temporada de caza, algún grupo más o menos numeroso de galgueros, acompañados de sus estilizados canes, que se disponen a practicar esta ancestral modalidad de caza que apenas ha variado en el tiempo. La esencia de esta caza, es una lucha de poder a poder entre la liebre que defiende su vida, y la collera de galgos que se afanan en capturarla. Es este uno de los duelos más equilibrados y puros que la naturaleza puede ofrecer. vamos a insertos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta ocasión se trata de un grupo de amigos dispuestos a medir sus lebreles, entre los que hoy tenemos la suerte de acompañar a la actual campeona de la Copa Castilla, Morucha. La filosofía de esta pasión no es la caza en sí, sino más bien el medir los galgos con un enemigo que esté a la altura, como es una buena liebre, y presumir un poco de poseer el mejor galgo. Continuamente se escuchan los gritos de ánimo a los galgos en contienda, acompañados de los ladridos del resto de canes que forman la mano, que también quieren correr tras la liebre. Desde la perspectiva que da la lejanía alcanzada en ocasiones por la carrera en estos correderos tan amplios, cada galguero, arrimando el asco a su sardina, tendrá su propia visión de la misma. Al final nunca se pondrán de acuerdo los contendientes. ¿La frenó el mío? Pero qué dices, si está más que sucio. Y así, un sinfín de dichos y chascarrillos y pequeñas discusiones, siempre sin mala intención, que lo único que hacen es ponerle la pimienta a una jornada de caza entre buenos amigos. Unas más largas, otras algo menos, pero cada carrera es al 100% y al final los galgos exhaustos tras haberlo dado todo por alcanzar la liebre. Las sueltas se suceden una tras otra. Tras el desencame de la rabona y cedida la correspondiente ventaja, se suelta la collera que al momento se engalga tras la veloz liebre, dando así comienzo la épica batalla tantas veces repetida, pero siempre distinta. Comienzan entonces los quiebros y requiebros. La liebre con los cinco sentidos puestos en la carrera, cuando entiende que uno de sus perseguidores se aproxima en exceso, quebrará dejándolo en el sitio, fácilmente tomará el otro el relevo y la liebre acosada tratará de llegar al perdedero, donde sabe que cuenta con ventaja sobre los galgos, que al perderla de vista, abandonarán la carrera. Una y otra vez, las duras liebres demuestran que la mayor parte de las veces saben vencer en rapidez y astucia a los veloces galgos, convirtiéndose así en una caza muy selectiva, donde solo pierden los ejemplares peor adaptados al medio, demostrando también que es esta una modalidad de caza en la que la cantidad de piezas capturadas no es ni mucho menos copiosa ni perjudicial para la especie. Es este un ritual que se viene repitiendo de forma inalterable desde tiempos lejanos. Los hay que aseguran que fueron los celtas quienes lo introdujeron en nuestra tierra. Otros dicen que fueron los romanos y que nuestros galgos son descendientes del vertades romano. E incluso existe la teoría que en realidad proviene del slow y árabe. Sea como fuere, hablamos de una de las más antiguas y tradicionales modalidades de caza. Esperamos poder seguir disfrutando de ella durante muchos años más. Bueno amigos, pues estos han sido nuestras armas de trabajo, estas y la ilusión, algunas otras también, claro. Hemos recorrido Castilla y León prácticamente entera, entera, diría yo. Hemos estado en buena parte de España y les hemos mostrado lo mejor de la caza, la pesca y la naturaleza. Y ahora nos lo hemos ganado, nos vamos de vacaciones. Ustedes van a poder seguir viendo Silvestria semanalmente con lo mejor que ya se emitió. Pero vamos a trabajar para que en septiembre vuelvan a tener lo mejor de nuestros deportes. Hace ya un año que en Televisión Castilla y León asumimos el reto de compartir con todos ustedes sus jornadas y vivencias de caza y pesca. Del mismo modo, hemos querido mostrarles la gran riqueza y diversidad que atesora nuestra naturaleza. De punta a punta, hemos recorrido toda nuestra geografía, así como los mejores escenarios del planeta, motivados por el afán de ofrecerles una visión global del mundo cinegético y piscícola. Para nosotros, los verdaderos protagonistas siempre son las gentes que viven y aman el medio rural y comparten con nosotros esta pasión por la caza, la pesca y la naturaleza. Gracias a la confianza depositada por ustedes en Silvestria, que nos ha permitido acompañarles en sus salidas al campo, y gracias también a sus comentarios y críticas, podemos ofrecerles semanalmente un programa pensado por y para ustedes. Esperamos que este año que hemos pasado juntos haya sido tan positivo para todos ustedes como para nosotros. Nuestro esfuerzo y dedicación están encaminados a no defraudar esa confianza depositada en el equipo que realizamos este programa. A lo largo de este tiempo, hemos tenido la suerte de trabajar y comprobar de primera mano que si bien podemos hacer gala de unos escenarios naturales espectaculares, no es menos la calidad humana de las gentes que pueblan y comparten con nosotros todas y cada una de nuestras salidas en busca de las mejores imágenes, las que no seríamos capaces de mostrar sin su ayuda y colaboración. Queremos agradecerles la magnífica acogida que este programa ha tenido por su parte en este primer año de vida. Continuamos día tras día, esforzándonos al máximo con los mejores medios para poder llevar a sus hogares las imágenes más espectaculares, las más curiosas y las más interesantes. Si bien somos conscientes que a lo largo de este tiempo compartido con ustedes, hemos dejado muchas cosas en el tintero, seguimos trabajando, contando con su colaboración y les aseguramos que poco a poco se las iremos mostrando. En los numerosos kilómetros recorridos, no hemos encontrado otra cosa que no fuesen nuevos, buenos y grandes amigos, personajes que de manera completamente desinteresada participan del éxito de este programa. Sabemos que nos queda un largo camino por recorrer, innumerables lugares por visitar, infinidad de jornadas de caza y pesca que compartir, para lo cual, seguimos contando con todos y cada uno de ustedes, los más importantes protagonistas de este programa. Desde Silvestria, Televisión Castilla y León, queremos reiterarles nuestro más sincero agradecimiento. Y esto ha sido todo en el programa de hoy y por esta temporada. Han visto lo que debería haber sido una jornada de pesca de salmón, convertida en una magnífica jornada de pesca de reos, justo antes de que los ríos se desbordaran en todo el norte de España de la forma que lo hicieron, fastidiando bastante la temporada de pesca. Esperemos que las aguas vuelvan a su calce, nunca mejor dicho, y podamos disfrutar de unos días en este final de temporada que ya la tenemos ahí al lado. Han visto también un magnífico reportaje sobre la caza de la liebre con galgos. Tenemos que hacer una demanda que los galgueros nos hacen llegar repetidamente, y es que no tienen un sitio donde poder entrenar a sus perros cuando se termina la temporada. Todos son problemas. Si los llevan atados y van con la motocicleta, los multan por maltrato y animal. Si no, no los pueden soltar. En fin, creo que también deberían tener un sitio donde poder llevar a sus perros, soltarlos y que hagan buenas guerreras y estén en buena forma para cuando empiece la nueva temporada. Y les hemos ofrecido una pequeña muestra de cómo es nuestro día a día en el trabajo para ofrecerles los reportajes que ven todas las semanas. Bueno, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación siempre va por ahí, por ese camino, para intentar siempre llevarles lo mejor de la caza, la pesca y la naturaleza. Y como les decía, en estos dos meses de julio y agosto tendrán una selección de los mejores programas que hemos grabado durante todo el año para que los vuelvan a disfrutar. Nada más. En septiembre estaremos de vuelta con nuevos contenidos, nuevos temas y nosotros seguiremos trabajando para que ustedes vean lo mejor que podemos ofrecerles. Nos vemos en septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!